Aquí, último vlog del 501, 601, nuestro día de fotos, vamos a capturar a todos en nuestro día de fotos. Saluden, saluden, un vlog. ¡Hola! ¿Algo que decir? Estoy muy orgulloso por este gran logro que he tenido en la vida de... Si se pone oscuro, sigue grabando, nomás le das tocha a la pantalla. De graduarme y de tener el gusto de estar aquí con mis compañeros. La verdad, los quiero mucho y espero que se cumplan todo lo que quieren. Yo también no quiero al guapo. ¿Satisfecho? Satisfecho con mi promedio, mis calificaciones, mi trabajo. ¡Ay, caba virga! Y por todo lo que siguen. ¿Cuál fue tu promedio? El 95.6. ¡Ah, de pesado, pesado! ¿Algo que decir? Saludar. Me veo muy guapa hoy la rapa. Sí, todos andamos muy guapos, muy guapos todos. El día de fotos es un vlog. ¿Algo que decir? Nada, no, nada. Nada. ¿Somos? Todos andamos muy enfermos, muy enfermos todos. Es un vlog. Es un vlog. Hola. Hola. ¿Algo que decir? Haz más vlogs. No se extraña. No, es el último. ¿Es el último? Es el último vlog. Ah, el último en el cobach. El último vlog en el cobach. ¿Por qué? Él llama Saúl. Puro breaking ball. Di algo. Hello. Sí, es un vlog. Ay, supongo. Ahí está. Es un vlog. Ahí está. ¿Algo que decir? Futura yo. No sé si te vas a graduar, pero... Vamos con todo. No sé si te vas a... Eso. Tú y Johanna, ¿qué le quieres decir a tu futura yo? Me quiere ir de aquí. De aquí plan, ¿a dónde? ¿A dónde? Para guau guau. ¿A guau guau? Está bueno. Aquí el plan donde... ¿A dónde vamos a ir a se llenar? No, se llenamos nosotros. Y Jesús, no. ¿A dónde? A bombearle. A bombearle. Ok. Ok. Ya dijeron. Pascual, unas palabras al grupo. Unas palabras. Unas palabras para el grupo. Unas palabras. Es un grupo muy unido, 501. La verdad, yo he conseguido al mejor de toda la escuela. Anda, así nomás. Sí, pues. ¿De la escuela? No, sí, sí, sí. De la escuela, de todo pañasco, de todo México. Así, sin nada, madre. ¿Mande? No, menos 2,000 puntos. No, no. ¿Es otro 500? Es otro 500. ¿Es otro 500? Ey, ey, ey. Más respeto, más respeto, eh. Mira, ya no se va a graduar. No, ya no se va a graduar. En nuestro fuerte estado, como último mensaje, todos queremos mucho la Profeo Glam. Estaba depresivo. Sí, ni modo. Adiós. ¿Cómo corto esto? No sé ni cortarlo. No sé. ¿Cómo corto? Mira, solo. No sé cómo cortarlo. ¡Adi, fui! No sé cómo cortarlo. Al rato te píjale. No sé cómo cortarlo. ¿Quieres decir algo? Estoy enferma. Creo que dices GoPro, apágate. A ver. Es un poste. GoPro, termina el video. No, apágate. ¡Apágate! Ah, ¿quieres decir algo? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás grabando? Es un vlog, es un vlog. Déjale un mensaje a la Profeo Glam. Eh, ojalá se case conmigo algún día. ¿Es cierto? No. Es así nomás, así quedo. No, pero quiero... GoPro, apágate. Oye, ¿cómo se llama? Mientras el otro video sigue. GoPro, apágate. No me acuerdo cómo dijo. Es GoPro. Ah, pausa. A ver. GoPro. Páusate. Sí. Apágate. Apágate, GoPro. No, no me acuerdo. No, vuelvo a ir con el señor. No, vuelvo a ir con el señor.